Bienvenidos al podcast de actualidad del día 28 de febrero del año 2024. El vídeo, el podcast, va a salir un poco más tarde porque he tenido que actualizar el vídeo de la tarde del otro canal y he tenido que grabar primero el vídeo de la noche. Vamos a hablar en la primera mitad de noticias que no guardan relación con todo el caso PSOE, vamos a llamarlo caso PSOE, las cosas por su nombre, y luego, en la segunda mitad, veremos todas las noticias relacionadas con Armengol, con todo lo que estamos viendo y finalmente cerraremos con una noticia de política internacional de Javier Milei. La presidenta de la Comisión de Industria expulsa a Figaredo por denunciar el incumplimiento del reglamento del Congreso, aquí la tenemos, es del grupo independentista. La presidenta de la Comisión de Industria del Congreso, la separatista Inés Granoyers, de Esquerra Republicana, ha expulsado este jueves a José María Figaredo por exigir que se cumpla el acuerdo de la Mesa del Congreso sobre las lenguas regionales. El interviniente continúa en gallego y el acuerdo de la Mesa no lo permite, ha señalado Figaredo, ante la intervención del diputado del BNG. Os recuerdo que las comisiones de investigación han sido repartidas entre el Partido Popular y el PSOE con los independentistas y Vox, a pesar de ser tercera fuerza, no cuenta con ninguna comisión de investigación, de igual forma que los han dejado fuera de la Mesa del Congreso. Señor Figaredo no tiene la palabra, señor diputado, señor Figaredo le llama al orden, no tiene la palabra, no está aquí para exigir, mientras el diputado de Vox ha reiterado que se estaban vulnerando sus derechos y los de todos los españoles porque se estaba vulnerando el reglamento del Congreso. Realmente todo este tema de las lenguas cooficiales es crear una torre de Babel de forma innecesaria. Yo no tengo por qué pretender que me tenga que traducir un medio lo que están diciendo y además es que es absurdo porque los españoles tenemos el deber y la obligación de conocer el español, que es la lengua común. Y además es que precisamente si el español se impuso a las otras lenguas que se hablaban en la península fue porque sirvió de lengua franca, del idioma del comercio, el idioma con el que se intercambiaban. Y sí que es verdad que se expandió por otros motivos que fueron históricos, como puede ser el caso de la Reconquista, pero es que era la lengua del comercio y fue la lengua que acabó siendo común. Lo que ocurrió fue que en ese cruce de reinos entre Aragón, Navarra y Castilla, el idioma que se empleó fue el español y luego a partir de la Reconquista, donde venían personas de distintos pueblos, tenían que tener un idioma para comunicarse que fuese común y esa fue la razón por la cual se empleó el español, que luego además se expandió en América, que es un idioma que te permite comunicarte con casi 500... bueno, no, casi no, 500 millones de hispanohablantes que somos. Y esa es la razón por la cual, al final, pues, fue el idioma que se empleó para todos. Que se ha de respetar a las lenguas cooficiales, por supuesto, y tienen un carácter de lengua regional y en las distintas regiones se pueden hablar, como puede ser el catalán en Cataluña o el gallego en Galicia, pero en el Congreso y en el Senado, que es el sitio común, tendrá que emplearse un idioma que te permita que te comuniques con todos. Yo creo que no es una cuestión política, que es una cuestión de mero sentido común y que tiene todo el sentido del mundo porque tú puedes acudir como oyente al Congreso, tú te tendrás que enterar y además podremos hablar también de si es un buen momento económico para despilforrar en pinganillos. Sea como fuere, realmente esto es politizar algo que es riqueza, que es diversidad, emplearlo como un muro para dividirnos y un despropósito y un absurdo. Cuando la falta de medios impida que las sesiones cuenten con sistemas de transmisión simultánea, los servicios de la Cámara lo advertirán antes del inicio de la sesión. En ese caso, los oradores que deseen intervenir, en cualquiera de las lenguas que junto al castellano tengan el carácter de oficial en alguna comunidad autónoma, podrán hacerlo siempre que, en la misma intervención, el orador realice oralmente la correspondiente traducción al castellano. Y en este caso concreto, el diputado del Venega estaba haciendo una intervención en gallego, no en español, porque él podría decir la frase en gallego y luego en español, que volvemos a lo de siempre, que es redundar, que es absurdo, porque yo entiendo que los idiomas son para que nos podamos comunicar dentro de la riqueza que tiene cada idioma, ¿no?, de poder matizar, de poder precisar, pero de una forma que nos podamos comprender y entender, no para hacer política qué es exactamente lo que están haciendo. Alternativamente, continúa, los oradores podrán intervenir. Bueno, y el caso aquí es que, al final, quien ha pagado el pato a quien han expulsado es a Figaredo. No sorprende, por otra parte, porque lo que tenemos es un gobierno que está secuestrado por los socios que necesita Pedro Sánchez, y lo mismo se puede decir del Congreso y del Senado, donde ya tienen una alianza más que clara. El gobierno podrá usar la nueva SEPI digital para socorrer a prisa tras entrar en Telefónica. La deuda de la compañía de medios ascienda a 767 millones de euros, el 10% con el que el SEPI se plantea entrar en el operador, ronda los 2.172 millones. Bien, aquí cabe destacar que cuando se rescataron las cajas públicas, se habló de un rescate a los grandes bancos, lo cual era falso. Y eso fue algo que se politizó, que se utilizó como baza para subirle los impuestos a la banca, que luego esos impuestos repercutieron en los clientes, porque la banca no va a perder dinero. La banca, si en algo está especializado, es en ganar dinero. Y al final lo hemos pagado nosotros, es un impuesto indirecto contra la ciudadanía. Aquí nadie se está escandalizando, pero vamos a analizar cuál ha sido el desarrollo de los acontecimientos. Primero nos enteramos de que el Consejo de Ministros aprueba un real decreto, mientras todos estábamos distraídos con la campaña del 23J y eso lo utilizó Arabia para comprar parte, o demostró la intención de comprar parte. Automáticamente el gobierno tiene que salir a arreglar el problema que ellos han creado, vamos a presuponer que no fue adrede, y de esta forma que el Estado, es decir, el gobierno, es decir, el PSOE, con sumar, sean los principales accionistas de Telefónica. La excusa que dieron es que Telefónica era una empresa sensible para la seguridad, efectivamente. Y es que ahora este gobierno, tan honrado, que no hace cosas raras ni hace cosas malas, va a tener acceso a las comunicaciones de los españoles. Claro, aquí uno puede ser muy mal pensado y decir, todo era un plan. Pues ¿por qué no? Porque es que al final lo que tenemos es un caso muy similar al que vimos con Indra, donde el gobierno se convirtió, el gobierno vuelve a repetir, el Estado, el PSOE, principal accionista de Indra, que entre otras competencias hace los recuentos electorales. Bueno, los recuentos los anuncian, que por cierto, y esto sí que es importante destacarlo, porque es algo que debería de hablarse de ello, siempre que hay unas elecciones y no se habla, en España se da una anomalía. Y es que con los resultados provisionales, se dan vencedores y vencidos, y a partir de esos datos provisionales, es que empiezan a hacer coaliciones y se anuncian los gobiernos. Que eso no sé si la gente está al corriente, yo lo veo un tema importante. No con el recuento manual que se puede hacer, sino con los resultados provisionales. Se constituye una mesa, ahí se levanta un acta con los resultados, y luego se suma el resultado todas las actas de todas las mesas cuando hacen el recuento. Y eso se encarga de hacerlo, en el caso de España, Indra, que insisto, el gobierno se convirtió en principal accionista. De hecho, el PSOE lo que hizo fue promocionar a la gente de su entorno y cargarse la directiva que había. Detalles, ¿no? Ahora con Telefónica, como digo, una de las principales agencias, la principal de España y una de las principales agencias de comunicación del mundo, el gobierno va a tener acceso a toda la información. Se prevé que la sociedad movilice 20.000 millones de euros, pero no nace dotada con este montante, sino que se trata de la suma de iniciativas tecnológicas. El Consejo de Ministros ha aprobado canalizar 40.000 millones de préstamos en la adenda del plan de recuperación a través de cuatro líneas que gestionará el ICO. Y continuando, fuentes del Ministerio de Economía han trasladado que dos de las líneas, un fondo para escalar las Startup con 4.000 millones para proyectos digitales y otro del fondo Spin Audiovisual Hub con 1.712 millones para incentivar la inversión privada y financiar proyectos en el sector audiovisual, lo que no se haya pedido el ICO hasta la fecha. El ministro para la transformación, Luis Escrivá, el mismo que se gasta a los fondos europeos en campañas de autobombo 4,2 millones, sin decir que el PSOE mola mucho, ha anunciado este lunes la creación de esta nueva sociedad digital estatal y bueno, pues ya lo que vamos a entender es que el poder del PSOE dentro de lo que sería el Deep State, dentro del IBEX, dentro de las distintas empresas, pues aumenta todavía más y como bien apuntan desde Voz Populi, con esto el gobierno puede matar dos pájaros de un tiro con Telefónica y Prisa, tal y como aseguran este diario fuentes cercanas. ¿Por qué Prisa? Bueno, Prisa es una empresa absolutamente deficitaria. Os comenté el otro día que volvieron a diluir el peso del accionista, creo que la acción ahora mismo estaba en 20 céntimos de euro, eso es papel. Realmente la acción de Prisa no vale nada, 20 céntimos y lo han hecho sacando una oferta mayor. Además hemos visto que vuelven a crear más deuda para pagar la deuda que ya tenían. Esto lo comentamos si no recuerdo mal hace aproximadamente un mes. Prisa es una empresa que está condenada a caer, el país creo que vendía en torno a 50.000 ejemplares y el liderato de Ángels Barceló se lo está disputando ya al Sina, es decir, los dos buques insignia del grupo Prisa, tejemanejes que vienen de la época de Polanco, que no sé si descansa en paz o en guerra, honestamente, en la época de Zapatero, y los dos buques insignia que son la Serie Lopais, pues mira, la verdad que no están atravesando su mejor momento. Por todo ello, es que Prisa se encuentra en una situación económica mala y como no podía ser de otra manera el PSOE será el rescate. ¿Por qué el PSOE será el rescate? Bueno, Ángels Barceló es la ministra de Comunicación o de Propaganda, la ministra entiéndase, no oficialmente, pero actúa como tal y por lo tanto no van a permitir perder dos altavoces del PSOE y si para ello tienen que andar haciendo estas cuestiones, pues lo van a hacer. ¿Lo pagamos nosotros? No sorprende, por otra parte. El 10% de Telefónica tiene un coste tal y como está actualmente la compañía en bolsa de 2.172. La sintonía entre Prisa y Telefónica viene de atrás. El operador estuvo en su capital durante varios años. El año pasado culminó su salida por completo. El grupo Prisa atraviesa una situación complicada. La empresa de medios, tradicionalmente afina al PSOE, tiene una deuda de 767 millones de euros. Honestamente, una empresa que es deficitaria no se puede permitir tener esta deuda. Esta deuda se la pueden permitir empresas como Coca-Cola, pero, desde luego, Prisa no. En cuanto al valor de su acción, ha caído desde los 2,83 hasta los 0,31. Mira, yo dije 0,20, no andaba alejado. Dije creo, de todas maneras, no afirmé. El empresario Josep Ougourlián es el presidente y máximo accionista. Ante la situación de la editora del país y dueña de la cadena SER, las fuentes consultadas por este diario ven una posibilidad clara de que el operador regrese al accionariado de Prisa. Cabe recordar que el gobierno tiene a Javier de Paz como hombre de confianza, es decir, que no van a permitir que caiga y aquí también lo hilan con Indra al igual que lo hice yo y la participación estatal del 7,2 que esto lo dijeron no, es que Indra es una empresa española muy importante y hay que garantizar que a Indra le vaya bien. Vale, si la principal fuente de ingresos es Indra, o sea, si la principal fuente de ingresos de Indra es el gobierno que lo maneja el PSOE, ¿a qué va a servir? Bueno, esto es lo mismo que hacen con UGT y comisiones. Supuestamente son sindicatos, que es mentira, son sindicatos de clase, es decir, lobbies del Estado. Si recibe más dinero cuando gobierna el PSOE, ¿a quién van a servir? ¿A los trabajadores a los que supuestamente representan o al Estado que es quien suelta el dinero? Esto es corrupción. Aunque no haya sentencias, aunque no esté tipificado como tal, esto es corrupción y todo el mundo ha de entenderlo como corrupción y la gente se ha de indignar por estos movimientos que son tan evidentes de la lógica de la ley de hierro en las oligarquías y cómo poderes se van fusionando entre sí y cómo intentan tenerlo todo atado y bien atado. Un argelino arrolla y mata a una joven de 16 años a las puertas de una discoteca en Algemesi. Este vídeo circuló como la pólvora en Twitter. Yo no lo voy a poner, me niego a poner eso por respeto a... Las imágenes son muy fuertes porque el vehículo circulaba a una velocidad altísima, la chica estaba en una acera y la lleva por delante. Por respeto a los familiares de la víctima y a la propia víctima, yo creo que estos vídeos no se han de compartir. ¿Se ha de hablar del tema? Por supuestísimo y de hecho lo vamos a hacer, pero también hay que tener... A lo mejor es una ética profesional que vale que la moral de uno no se ha de corresponder con la de los demás y tal vez haya gente que lo vea de otra manera y lo puedo respetar, puedo entender que haya gente que diga no. Hay que compartirlo para informar porque esto luego en los medios masivos no termina saliendo, no se trata en el Congreso, no se habla del aumento de la criminalidad vinculado a un tipo concreto de inmigración. Lo entiendo, pero yo prefiero dar la noticia sin mostrar esas imágenes, que además también entiendo que haya gente aprensiva que no le guste verlo. De todas formas, insisto, ha corrido como la pólvora en Twitter y también por Telegram y WhatsApp. Una joven de 16 años falleció en la madrugada del sábado tras ser atropellada por un coche en la Ronda del Calvario en formado del Centro de Información y Coordinación. Según ha informado la Policía Nacional y el Ayuntamiento de la localidad, agentes de la Policía Local han detenido al autor del arrollamiento un individuo de 19 años de nacionalidad argelina. Yo he visto vídeos del chaval porque los han compartido. Dicen que no hay que juzgar a la gente por las apariencias. Las apariencias son un indicativo claro de lo que te vas a encontrar. Es un vídeo de tres magrebíes que están haciendo poses amenazantes con música en árabe. Es evidente que se le ve que es una persona con una predisposición a este tipo de conductas. El suceso ha tenido lugar sobre las 6 menos 20. La CICU ha movilizado una unidad de soporte vital básico y un médico de atención ha iniciado la reanimación. Posteriormente se ha desplazado hasta el lugar de los hechos una unidad SAMU cuyo equipo médico ha continuado con la reanimación. Agentes de la Policía Nacional de Valencia apoyados desde la comisaría se han hecho cargo de las investigaciones. Por lo que yo he podido saber información todavía sin contrastar con lo cual voy a deciros lo que estaba diciendo gente de la zona y no lo que está diciendo la investigación policial con lo cual tomémoslo con pinzas hasta que haya más información. Este joven argelino comenzó a acosar a la chica que le rechazó y ante este rechazo que lo entendió como una humillación tomó la decisión de asesinarla arrollándola con el vehículo. Cuando tú haces mucho hincapié en que hay que luchar contra el patriarcado contra el machismo y la misoginia y al mismo tiempo tú abres las puertas a gente que proviene de regiones donde la mujer no vale absolutamente nada es entendible que veamos una correlación en según qué tipos de delitos y ese grupo poblacional como la estamos viendo. Y este problema no va a remitir. Yo creo que todos tenemos la suficiente madurez como para entender que decir la verdad no es totalizar en toda la gente que proviene de estos países. Damos por sentado que gente buena y mala hay en todas partes pero me niego a que no se hable de este problema por ser políticamente correctos y sobre todo porque cuanto más se postergue este debate que es necesario más va a ir aumentando este tipo de criminalidad. Continuando con otras noticias pero al mismo tiempo vinculada el archipiélago canario se convierte en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal no en España sino en Europa. Medios de otros países ya hablan de que Canarias se ha convertido en la lampedusa española mientras que aquí se intenta esconder debajo de la alfombra o peor todavía hacer negocio de esto. La llegada constante de cayucos que ha vivido el archipiélago canario no tiene precedentes históricos. Las islas se convirtieron en enero en la primera vía de entrada en Europa de la inmigración ilegal. Aquí hay que decir que hay gente que se lo está llevando el dinero en caliente y no hablo solamente de las mafias que operan en África. Tenemos que pensar en ONGs que reciben subvenciones una cantidad ingente de dinero. Tenemos que hablar de los 50 millones que movilizó Escrivá que ni de broma. Los 50 millones íntegros van a ser para el alojamiento y la manutención de los inmigrantes ilegales y tenemos que hablar también de la necesidad de tener una ley de inmigración que deporte en caliente al momento. No se puede entender de ninguna de las maneras que sea tan fácil entrar aquí. Es ridícula la facilidad y a las cifras me remito que tienen para entrar y más importante si tú permites que se graben vídeos donde se ve a gente que ha cedido de forma ilegal en España grabándose con la comida que reciben grabándose con los tallores que reciben grabándose con todo eso no nos estamos dando cuenta de hasta qué punto eso contribuye a aumentar el efecto llamada y que personas se ahoguen en el mar y no sólo eso que las mafias se lucren en base a que esta gente hipoteque e hipoteque a sus familias para pagar el viaje más el problema que creas en el país receptor en este caso España entonces yo aquí veo colaboradores colaboradores tanto dentro de las ONGs que actúan como último eslabón como dentro del propio gobierno a pesar de las cifras que contempla Interior Frontex lleva su propio recuento con los datos que facilita España y con la información que recogen los agentes que tienen desplegados según el balance entero para la ruta canaria de la agencia habrían entrado en enero unos 6.643 cifra inferior a la que da el gobierno cuando hablamos del daño que está haciendo este gobierno no hablamos sólo de la ruina económica tenemos que hablar también del desprestigio de los poderes públicos voy a poneros un ejemplo no sólo este que es palmario pensad por ejemplo en el caso concreto del INE la credibilidad como la ha perdido pensad por ejemplo en el CIS el daño que le ha hecho Tezanos todo lo que venga del estado carece de credibilidad y eso es precisamente porque siempre vemos que no hay una correlación podemos hablar también que me parece pertinente porque es algo que nos afecta a todos de cómo nos ofrece el ministerio de trabajo unos datos y cómo la ocupación real varía en un millón un millón de personas que no trabajan que están escondiendo un millón de personas cuya fuente de ingresos está comprometida hablo de fijos discontinuos hablo de gente que está haciendo los cursos de formación es una vergüenza es una auténtica vergüenza el daño que le están haciendo por supuesto el 90% son varones y esto tira por tierra todo el relato de son personas que huyen de la guerra o las imágenes que te muestran de una madre con el bebé que por otra parte a mí una persona que se arroja al mar en un cayuco con su bebé no me parece una buena madre hay que decirlo te muestran esa imagen porque es la que da pena y te intentan hacer creer como que los que queremos una inmigración legal y regulada estaríamos en contra de ese pobre niño y esa pobre madre bueno primero solo sería el 90% son varones jóvenes y aparte de ello es que es tremenda negligencia arrojarte al mar con un bebé el congreso activa las comisiones de la UFAR y los socios de Sánchez llamarán a jueces y policías el colmo en lugar de ser los jueces los que juzgan serán los jueces los juzgados por el poder político es que Ray Junts ya han recibido una de las exigencias pactadas con el socialismo este miércoles se ha activado en la cámara baja las tres comisiones de investigación de la UFAR de tal forma que los políticos que cometieron todo tipo de ilegalidades en Cataluña van a ser los que van a juzgar a los jueces que hicieron su trabajo de velar por el cumplimiento de la ley no nos va a temblar el pulso para poner nombres en esas listas ha expresado Teresa Jorda diputada de Esquerra además ha añadido que este tipo de organismos se activan para aportar luz si luz hay que aportar hay que aportar luz muchísima estoy de acuerdo pero no sobre la labor de los jueces eso lo tengo más que claro y la fecha límite de todo ello va a ser el día 12 es decir el mes que viene dentro de un par de semanas pues vamos a conocer en qué van a consistir esas comisiones que es un auténtico asalto al poder judicial y un crimen contra la separación de poderes y por ende la democracia vamos a ver ya la última noticia antes de que de que entremos bueno no realmente esta sería de parte de la trama del PSOE mal llamada trama coldo la audiencia nacional acepta la petición de Vox de personarse en la trama del PSOE la coordinadora nacional jurídica del partido Marta Castro pone el acento en la sorprendente vinculación de miembros del PSOE con las empresas adjudicatarias de contratos de mascarillas la audiencia nacional ha aceptado este miércoles la solicitud de Vox para personarse el partido de Abascal había pedido el pasado lunes como parte de la ofensiva impulsada para tratar de llegar hasta el final con los escándalos de corrupción y de puras responsabilidades políticas la coordinadora jurídica Marta Castro ha puesto el acento en la sorprendente vinculación del PSOE algunos de ellos ex ministros yo agregaría ministros ahí tenemos a Ángel Víctor Torres y se deberá analizar hasta dónde llegan las vinculaciones la pregunta que lanza Vox es por qué accedieron a esos contratos empresas que no reunían los requisitos básicos para la contratación pública Castro ha señalado que más allá de las comisiones se tendrá que investigar la vinculación con esas empresas porque se podría estar hablando de un posible delito de tráfico de influencias llegaremos hasta el fondo del asunto miembros de su partido en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados se valían de su privilegiada situación para enriquecerse una trama que asciende a 52 millones que yo creo que esto es la punta del iceberg porque estamos hablando de la compra-venta de las mascarillas pero qué pasa con los tés qué pasa con los guantes qué pasa con con lo que nos obligaban a lo que nos condicionaban para que nos pusiéramos ¿no? Armengol fue alertada de infinidad de irregularidades tras pagar a la trama pero tardó tres años en actuar que por cierto el partido popular ha permitido que caduque la presidenta del congreso Francina Armengol fue alertada durante su etapa como presidenta de Baleares de infinidad de irregularidades el debate public al documento de la oficina de prevención y lucha contra la corrupción en total Armengol otorgó a soluciones de gestión y apoyo de empresas epicentro de la red 33,7 millones la adjudicación se firmó en mayo 2020 sin embargo esperó tres años y por su parte Vox pide a la oficina europea de lucha contra el fraude que investigue al apropiar Mengol y por supuesto a Ángel Víctor Torres porque en Canarias era el doble de dinero que en Baleares la jefe de la delegación europea de Vox Buxade ha enviado una carta a la oficina europea de lucha contra el fraude en la que denuncia los hechos que ha publicado en los últimos días después de que estallara el caso de corrupción que se alpica al PSOE y por cierto la fiscalía europea está investigando también a Fijo por el tema de una denuncia de un grupo de una asociación de pescadores por unas mascarillas que eran falsificadas en su texto solicita a la justicia europea que investigue no solo los contratos relacionados con el ministro de transportes sino también los realizados por Baleares y Canarias de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y a la misiva Buxade explica que se están investigando 13 contratos suscritos durante la pandemia por valor superior a los 50 millones contratos que fueron adjudicados por el ministerio de transportes que dirigía Ábalos y señala que a rey de la investigación se han descubierto los de Baleares y Canarias así apunta como ha venido publicando el medio de comunicación Armengol modificó el contrato de compra de mascarillas por un valor de 3,7 adjudicado a la empresa el caso PSOE al llamado caso Coldo para que fuera financiado con fondos europeos y además es que maniobraron para que no no se pueda recuperar el dinero ¿y cuánto cuánto puede ser la cantidad de dinero? porque están hablando de 30 y pico bien Sanidad almacena 156 millones de mascarillas caducadas por las que se pagó 85 millones a pesar de la evidencia científica España fue el país que más tarde retiró las mascarillas solo el ministerio de Sanidad cuenta con más de 156 millones de mascarillas caducadas en total 156 millones de mascarillas caducadas que provienen de diferentes compras efectuadas cuando imperaba la ley de la selva de lo que entendemos que se compró una cantidad mayor a la necesaria y uno podría pensar que fue precisamente para beneficiar a empresas parte de las cuales están siendo investigadas por toda la trama que estamos viendo en una respuesta del ministerio de Sanidad al portal de transparencia Sanidad reconoce que se amontonan 156 millones de mascarillas caducadas siendo el 91% de ellas quirúrgicas el material está almacenado y ante la decisión sobre su destrucción se ha solicitado la extensión de caducidad del material y aquí el documento como lo podéis apreciar y a la misiva también aclaran que cada organismo dispone de la información de sus respectivos contratos bueno pues habrá que ver porque se adquirió una cantidad que excedía de la demanda con creces porque sería interesante que lo podamos entender Coldo intervino para que Armengol perdonase un pufo al proveedor de mascarillas de avalos el detalle vamos a bajar un poquito porque el otro ya lo hemos visto 3,7 millones pero el detalle que me interesa que veáis es que Armengol reclamó el dinero cuando fue a entregar cuando dejaba en el gobierno autonómico es decir apuró la fecha lo cual era irrelevante porque luego el partido popular permitió que caducara si es que al final mal por uno mal por otros el dinero lo estamos pringando los españoles porque hay quien dice 3,7 millones del estado no no te equivoques el estado todo a ti te cobra impuestos y el dinero se ha de gestionar de forma eficiente porque es nuestro dinero es decir es un dinero que nos pertenece Torres pagó 1,1 millones a un intermediario para que Plus Ultra importara mascarillas de China Plus Ultra que fue la empresa rescatada por por ya lo diré no me viene ahora la palabra la rescatamos con dinero público a ver si viene por aquí es que tengo la palabra atascada ya me podéis perdonar hay veces que esto pasa nos pasa a todos por el SEPI que no me venía la palabra no lo he encontrado me he acordado antes por el SEPI el gobierno de Canarias pagó en abril de 2020 a One Airways una compañía aérea local 1.125.000 para que trajese un gran cargamento de material desde China el esperado encargo llegó a Las Palmas pero finalmente fue Plus Ultra quien lo trajo la aerolínea salpicada por la polémica de los vínculos con Maduro y los fondos de Panamá fue rescatada un año más tarde por Sánchez el estado desembolsó 53 millones la decisión del ejecutivo autonómico presidido por Ángel Víctor Torres se tomó pocos días después del comienzo del caos al mando del servicio canario estaba Antonio Olivera hoy jefe de gabinete Ángel Víctor Torres que encima se lo llevó One Airways que fue quien con su contrato a Plus Ultra carecía de certificador de operador aéreo y sin embargo lo hicieron ellos cuando no tenían ni licencia para volar a China ¿qué deduce uno de si el mismo gobierno que está salpicado por haber facilitado con una empresa que iba a mordidas presuntamente vamos a hablar de presuntamente le da a la misma empresa que ha sido a otra empresa pero también rescatada por el mismo ministerio es decir transportes que deducimos es que esto ha sido una canallada tremenda y esto tienen que llegar hasta el final que no es cosa de Coldo ni de Ábalos esto hay que esclarecerlo todo de hecho de la banda de Sánchez ya solo quedan dos hace siete años Pedro Sánchez se ponía al volante de su Peugeot 407 para recorrer España y recabar apoyos la banda del Peugeot la integraban Santos Cerdán Coldo García Ábalos todos ellos viajaron en su día también estaba Adriana Lastra ahora de Fenestrada de los cuatro nombres únicamente quedan dos que serían Santos Cerdán y bueno pues el propio Sánchez es decir que todos han ido cayendo los viajeros pues bueno aquí tendríamos a los que apoyaron a Sánchez en primera instancia y como han ido cayendo todos de hecho el núcleo de confianza ya solo quedaría Santos Cerdán Ábalos cesó un coronel y colocó un amigo de Coldo como jefe de seguridad en fomento para controlar el del Seagate Rubén Eladio un inspector jefe muy próximo a Coldo era el encargado de contratar la seguridad del ministerio de fomento José Luis Abalos controlaba hasta el más mínimo detalle el ministerio junto con Coldo Eladio un inspector de policía próximo nadie le tosía su objetivo era claro que no se produjeran filtraciones de hecho es que el propio Abalos estuvo buscando balizas y por eso a mí no me extrañaría que Abalos también haya grabado a la gente y que tenga detalles incluso cosas que el PSOE no sepa que Abalos tiene llevaban el cargo desde 2012 el hombre que se encargaba el coronel de la guardia civil y sin embargo le cesaron para poner a gente de su entorno la experiencia del coronel era tal que impartía hasta seminarios pero bueno decidieron que no que aquí había que tenerlo todo atado a sus espaldas pues pusieron a Rubén Eladio nadie le tosía y además pues estuvo en asuntos internos un agente afín al gobierno de Rajoy que cambió de bando con la aparición del comisario Villarejo Abalos apunta Santos Cerdán Coldo llegó recomendado por los compañeros de Navarra de todas formas a mí la entrevista de Abalos donde Alcina me ha parecido excepcionante yo esperaba que dejara caer más cosas no sé si la habéis escuchado si tenéis tiempo os recomiendo que lo hagáis hubo un momento que fue ridículo le hace una pregunta incómoda y coge el móvil y dice hay que quieren entrar en mi casa y me he dejado la puerta cerrada y van a publicidad mira absurdo verdaderamente ridículo de todas formas recomiendo un con todo que la escuchéis el exministro de fomento hay alguna perla el exministro de fomento y antiguo número 3 Abalos se ha sacudido de parte de la responsabilidad del nombramiento de Coldo además ha señalado a Santos Cerdán eso sí Abalos ha reconocido parte de su responsabilidad en este caso se ha deshecho de responsabilidades apelando a que los compañeros de Navarra es decir Santos Cerdán fueron quienes trajeron a Coldo esto es verdad ya lo habíamos comentado en podcast y vídeos anteriores y además ha añadido que el ahora investigado llegó como alguien de confianza de hecho es que fue el que llevaba el que estaba custodiando los avales de Sánchez con lo cual Pedro Sánchez tiene también responsabilidad habla de cierta impulsividad hay una cosa que sí que hizo bien Carlos Alsina que fue preguntarle porque en un momento determinado Abalos fue el casero de Coldo con lo cual eso de no, no nos conocíamos demasiado pues sí algo os conoceríais cuando eras el que cuando le habías cedido un piso tuyo y finalmente política internacional el histórico apretón de Milley ya está en marcha reduce un 30% la base monetaria la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario y Milley ya está tomando medidas reales y están teniendo efecto empezamos con el análisis de la base monetaria la base monetaria argentina se duplicaba cada dos semanas escalofriante cifra para darle la vuelta a la situación Milley ha situado a Santiago Bausilli al frente del Banco Central de Argentina ahora su llegada al Banco Central coincide con una situación extremadamente delicada la misma que se encontró Bausilli puesto que el Banco Central de Argentina no se dedicaba a velar por la estabilidad y de hecho es que lo que hacían era pues el gasto público financiarlo imprimiendo pesos argentinos de ahí que el nuevo periodo de gestión haya comenzado de la mano de procesos de filtrado y ajuste conocidos como la licuación y la aspiradora cuyo propósito último es limpiar el balance de la entidad no es fácil pues hacer una estimación de la evolución es complicado sin embargo la consultora ha realizado este ejercicio y ha encontrado la base monetaria se mantuvo congelada en el primer mes de Milley y se redujo en el segundo mes de su gestión con lo cual ya ha conseguido un descenso del 32% esto en lo que algunos comentaristas han descrito como un apretón monetario es decir que las políticas de Milley están funcionando y la pregunta es por qué no se copia en el Banco Central Europeo con esta noticia de Política Internacional acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme